Hola, soy Juan David Aristizábal, emprendedor, educador y un convencido que con espíritu emprendedor, educación y tecnología, vamos a sacar América Latina adelante. ¿Qué tienen en común Gandalf del Señor de los Anillos, Minerva de Harry Potter o Mushu de Mulan? Hoy la lección es sobre ellos. Cuando tenía 13 años, un personaje, amigo de mi hermana, unos años mayor que yo, me dijo, oiga Juan David, ¿cuál es el proyecto que usted está creando? Yo le conté que en ese momento estábamos liderando una iniciativa llamada Jóvenes Informando Proyectos, que pueden buscar aquí en este canal más sobre ese proyecto. Venga, ¿cuál es la estrategia que usted tiene? Y yo, ¿cómo así? ¿Estrategia? ¿Qué es eso? Y ahí comenzó una conversación que duró bastantes años hasta que él falleció y me enseñó lo que significaba la estrategia. Él se convirtió en un mentor de vida, en el que compartíamos información, me daba retroalimentación y nos dedicábamos tiempo. Y les hablo de esto del liderazgo, es porque cuando ustedes ven estas películas, todos los héroes han tenido una mentora o un mentor. Todas las películas que les estoy mencionando, en todos los viajes del héroe, Cenicienta con la Jada Madrina, todos, absolutamente todos los héroes y los héroes han tenido una mentora o un mentor que les ha ayudado a llegar más lejos. ¿Cuál es la función de una mentora o un mentor? La función no es hacer el camino por nosotros, o hacernos la tarea, o pagar el precio del sacrificio. Lo que hace una mentora o un mentor es, literal, acompañarnos, mostrarnos, darnos retroalimentación para que lo hagamos mejor. Miremos a Vanélope, de Ralph. Ella se encuentra con estas princesas y se da cuenta que ella no es la que canta, no es la que baila, no es esta princesa común y no tiene claro cuál es su propósito, cuál es ese superpoder. Y se encuentra con esta mentora, Shank, que literal la acompaña y le ayuda a ver en sí misma su superpoder y propósito. Eso hace una mentora, eso hace un mentor. Nos ayuda a ver la luz nuestra y a en ella encontrar la fuerza suficiente para hacer nuestros proyectos. Ahora miremos a Sean McGarry en Good Will Hunting. Él es un profesor súper comprometido con la educación de sus estudiantes y se da cuenta que hay uno que está realmente perdido, una mente brillante, que está en otro cuento y ¿qué hace? a punta de casi cachetadas, de zarandearlo y moverlo, lo invita a no desperdiciar su tiempo y su talento. Las mentoras y los mentores lo que hacen es eso. En los momentos difíciles nos sacuden para que sigamos en el rumbo. Allá afuera hay un mundo de personas que están esperando que tú seas una mentora o un mentor y también hay personas que están dispuestas a ser tus mentoras, a ser tus mentores. En las clases que tengo de liderazgo le pido que hagamos una actividad a quienes están asistiendo a estas clases o conferencias. Y les digo, vamos a hacer un ejercicio ya. Y ese es el que te voy a invitar a que hagas en este momento. Piensa en tres personas en el mundo, en tu sector profesional que te gustaría que fueran tus mentoras o mentores. Piensa. ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Cuál es la persona que es referente? Escríbelas. Bueno, ahora que tienes identificado a esas tres personas que admiras en tu sector y no conoces, vas a parar este video y les vas a escribir. Sí, les vas a escribir. Vas a ir a Twitter, LinkedIn, Instagram y los vas a buscar. Y vas literal a hacer ese mensaje que puede cambiar tu vida si te aceptan a hacer mentoría. Les vas a escribir quién eres tú y por qué te gustaría que te dieran cinco minutos para comenzar a tener una conversación. Lo vas a hacer ya. Yo sé, puede dar susto. Hazlo. Cuando mis estudiantes regresan de hacer este ejercicio, muchos de ellos me detestan en esos primeros minutos. Se dan cuenta que después de mandar ese mensaje pasan varias cosas en ellos. Lo primero, aprenden a enfrentar un miedo y es contactar a extraños para construir proyectos. Y lo segundo, es que en muchísimos casos, estas personas que queremos que sean nuestras mentoras o mentores, responden. Puede ser que se conviertan en mentores momentáneos, como comienza una relación primero con generación de confianza, pero muchos de ellos empiezan a construir a partir de ahí una relación de largo plazo. La historia de las mentoras y los mentores han existido toda la vida. Siempre las heroínas y los héroes han contado con una persona que los acompaña, que los oye y los escucha. A veces esas mentoras o mentores es porque nos las encontramos de manera esporádica, una profesora, un profesor de la vida. Pero también podemos buscarlos. Por eso hacemos este ejercicio. Hay que buscar a nuestras mentores. Y dividámoslo en 33, 33 y 33. ¿Qué significa eso? 33% de nuestro tiempo con alguien que sea nuestro mentor debe ser con alguien mayor que yo, con más experiencia, con más recorrido, literal, que ya haya pasado por lo que nosotros queremos pasar. El otro 33% es con alguien que esté en la misma atracción de nosotros, en la misma carrera, en el mismo proyecto, pero que vea las cosas de manera distinta. Usualmente puede ser un competidor, entre comillas, una persona de nuestra misma edad, alguien de otro país que está haciendo lo mismo. Y el otro 33% es gente menor que nosotros. Gente que esté en otra industria, pero que esté comenzando, que esté metido en proyectos distintos, que nada tengan que ver con nosotros. Yo he encontrado, por ejemplo, que al trabajar con mujeres y hombres más jóvenes, ellos se han vuelto también mentores míos. Me han enseñado sobre transformación digital, sobre videojuegos y películas. Cada uno de nosotros debe buscar una mentora o mentora que nos acompañe. Pero también esta es una invitación a que te conviertas en mentora o mentor. Allá afuera hay hombres y mujeres que están requiriendo de tus conocimientos, de tus talentos, que quieren saber cómo hacerlo, que quieren entender cómo has logrado tú lo que has logrado, en el nivel en que lo has logrado. Y por eso quiero invitarte a que seas mentora o mentor. A que si puedes ir al colegio en el que estudiaste y decir, oigan, yo quiero ser mentor de los que vienen en camino, en tu universidad o en el trabajo donde estés. El liderazgo consiste en saber pedir ayuda y en dar ayuda. Y la mejor forma de hacerlo es a través de las mentoras y de los mentores. Estas fueron las lecciones sobre por qué hay que tener mentores. Te invito a que veas el video de El Poder de los Mayores de 65 para que sepas por qué hay que trabajar con los mayores y aprendas también de sus lecciones para trabajar con los más jóvenes o con tus pares. Suscríbete a este canal y envíale este video a todos tus amigos y amigos. Gracias. 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 Gracias.